Mi nombre es Rosalba Álvarez, soy pintora automotriz, llevo 28 años en el arte, de eso he vivido, con este trabajo mantuve mis hijos. Ya no hay los mismos ingresos, entonces en este momento a lo que resulte vamos a lavar un carro, o vámonos a hacer un aseo en un restaurante, porque el trabajo está muy malo. Bueno, pues el barrio no es bonito, pero hay gente muy hermosa, que tienen unos corazones 1A. Estamos acá en la entrada de la calle Mocha, así se le llama, a esta calle se le llama la calle Mocha, porque es una calle cerrada. Uf, estaba yo muy niña, de unos 6 añitos, 7 que me acuerdo, jugábamos mucho, no habían subido, o sea, no estaba ese negocio ahí, que en este momento es la arenera. Entonces uno, jugábamos, brincábamos de un lado al otro, ya cuando la cerraron, entonces ya quedó la calle Mocha. En este lugar, donde está ese taller, enseguida de esta carpa, viví yo, eso era una casa inmensa. En aquella casa la llamábamos la casa del murciélago, porque ella tiene un contorno, tiene como un aspecto siempre como tenebroso. Le alquilan a recicladores, pues gente, pero era una casa muy, era muy bonita en ese entonces. Todo esto era por un lado de familia, cuando ya empezaron a traer el tallercito para acá, primer taller. Empezaron con un carrito, dos carritos, cuando menos pensó, ya empezó a poblarse ya esto de mecánicos. Nosotros, yo llegué a vivir en esta parte, o sea, acá era un inquilinato, esta. Este taller era también un inquilinato que daba con el otro lado del callejón, traspasaba el callejón. A pesar de que no se veía tanto árbol ni nada, porque empezaron ya luego a sembrar, era el jugadero, pues, de los niños, de las niñas. Eh, acá nos colocamos, que es que a modelar. Cuando se salía la canaliza, que no teníamos en dónde estar, entonces nos montábamos, había una planchita. Pero, digamos, por donde va la ventana, entonces nosotros nos subíamos. Esta era la planchita. Porque no teníamos en dónde escamparnos en ese entonces, en el 88, que salió la canaliza, que fue muy grande. Entonces, fue muy dura la situación y perdimos todo. Entonces, muchas personas que vamos a tener en dónde. Esta fue mi casa. Esto, no, mi amor, esta fue mi casa que, que me tocó dormir ahí un mes, en esa esquina. En esa esquina de dormir un mes. Bueno, este es el callejón. Este callejón, no había nuestros segundos pisos, sino que eran piecitas también, casitas pequeñitas. Y este daba el contorno. Bueno, salíamos por esta. Vente, Moise. Salíamos por acá. Yo llegué a vivir acá. También. Pero esto era muy diferente. Esta era la pasada. Esta es la pasada. Que era para pasar allá, al otro lado. Entonces, esto ha sido un laberinto. Esta, acá también viví en esta casa. ¿Quieren entrar? Bueno. Yo entro por todas partes. En ese entonces, yo viví. Esta era una pieza. Esta era una pieza. Acá quedaba esta piececita. ¿Ya? Y esto era un patio. Esto era un patio. Acá había una piecita. Nada más. Y este era el patio que quedaba con la otra casa. De Doña Chila. Ah, vale, vale. Bueno. Entonces nosotros, uno pelado, cuando nos iban a pegar, nosotros nos montamos por un... Ella tenía matas de estropajo. Entonces nosotros nos montábamos. O sea, yo me volaba y me montaba en unas tablas que había para tirarme para el otro lado. Esos recuerdos muy bonitos, pero... Como también recuerdos malos. Que acá me mataron a mi madre. ¿A la mamá? Sí. En esto. Acá. ¿A qué había? Esta era... Acá quedaba la ventana. Acá había una ventana. Acá quedaba mi cuarto. Y acá vivía mi hermana. Esta era la puerta. Esta. Esta. ¿Y qué pasó? Si se puede saber. Amar a tu cuñado. Ay, pero no quiero. O sea, es un recuerdo muy... La mamá. Mi madre. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias. En la vacarena no existían los árboles. Ellos por ahí tenía yo por ahí 13 añitos cuando empezaron a ir colocando los árboles. Que me fui para el río. Me fui tres meses. Cuando vine, yo dije, ay, qué tan bonito. Ya sembraron arbolitos. Y bueno. Siempre fue y ha sido un comercio. ¿Pero a buscar aire? Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, ah, que vinieron cantantes, gulano, bueno, el que haya... Entonces, toda la gente salía con sus venticas, se iban. Llegaban las personas que los carritos, entonces ya uno tenía su sector. Yo tenía mi sector, que era toda esa cuadra y volteaba. Con eso yo le ayudaba a mi mamá. En aquella casa también viví. También. Ay, yo ya estaba. Estamos hablando de la calle Mocha. Mira a dónde salía. Esto era un estadero. Claro, pues que nunca me dejaron venir. Mira lo antiguo, como eran las casas por acá. Bueno, pues, se iban ubicando por medio de esas. Era un parqueadero donde a este lado, este lado de acá, era una tienda. Grande, pero a lo antiguo, vieja, se veía más bonita. Es duro. Pero, o sea, no... Está bien la renovación, porque es muy importante ir viendo la ciudad bonita. Pero también pienso de que nosotros deberíamos de estar ahí, en esa renovación. Que de un contorno familiar, porque ellos se integraron a la familia. Ya me entiendes. Que si necesitas un favor y te lo pueden hacer. Ah, no, que le colaboro. Venga, con mucho gusto yo le colaboro. Entonces, son cosas de que uno aprecia. Ya acá, sí, 30 años, taller. Esto ya, talleres. Ya. Esto ya han sido talleres. Yo también viví en ese... Sí, yo vi en el segundo piso. Bueno. Acá no había tienda. Esta esquina era una tienda. La tienda de la vuelta, esta. Bueno. En esta parte había una carpintería. En este taller, este de adelante. En aquel taller era la casa de fruco. La casa antigua, que ya está, pues, que se desbarata. También vivía... Ay, no. Es que uno pagando arriendo. Le toca a uno por todos lados. Bueno. Bueno, vean. Esta casa era un contorno acá, colonial. Acá, la parte de atrás. Y en este lado era un apartamento colonial. Era muy bonito. Verde. Allá había un apartamento. Para este lado, piezas. Ya eran, pues, piezas. Pero era, pues, el estilo antiguo muy bonito. Bueno. Toda la vida el lavadero, pues, sí, así de grande. El baño era ese. Esa era la ducha. Y viviste aquí también. Sí. Pero en ese entonces estaba, pues, organizado. Claro. En esta pieza viví yo. Tiene la misma puerta. Es la misma puerta. Niña vivía acá. Y después de... Tenía a mi niño, el que me mataron, tenía ocho añitos cuando yo viví atrás. Vea cómo la dejaron acabar. Este es el sector donde yo le dedico cuando existía Tejicóndor. ¿Tejicóndor dónde era? Frente. ¿Y allá dónde era? Carrefour. Esa calle. La escuela, la Carlos Obando, quedaba más para arriba. Allá, la escuelita. Es la escuelita. Exacto. ¿Qué? Yo vivía acá. Esto era una casa inmensa. Había caballos. Más cerdos. Tenía a la señora. Entonces, era también muy, muy expandida. Porque digamos que era de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos una belleza interior. Porque hay personas con mucha capacidad. Personas que valen mucho. Personas que tienen un talento incalculable. Personas que día a día nos toca conseguirnos la comidita. Sin robarle a nadie. Sin hacerle mal a nadie. Sin desearle mal a nadie. O sea, que para mí, este barrio es muy bonito. No exigimos. No exigimos. No exigimos. No exigimos. No exigimos el cumplimiento del secreto 1309 y la protección a moradores. No exigimos. 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 Bueno, pues sin empleo, me dio una bronconomía en noviembre, me oficié, me empezó un dolor en la espalda muy fuerte y no podía respirar, entonces ya me llevaron para el hospital y dijeron que tenía una bronconomía y ya luego ya me dijeron que era una neumonía, entonces fue muy duro saber que uno no puede elaborar, que de eso vive uno, entonces ya, que no podía volver a trabajar la pintura porque me moría, ya. Y ya resulté que ya me dio una atroces, no sé qué, porque tengo los huesos pegados, se me salió un huesito y esperando que me llamen, del Silven, que me llamen para que me vea un ortopedista porque según esto deba de operación. La cuestión es no dejarnos achicopalar por las cosas que nos vengan, las enfermedades, no, hay un Dios que está arriba, que nos está escuchando, que nos va a ayudar, pues yo sé que yo voy a salir de esta y que en esto vuelvo a estar paradita, en meses, listo. Está incierto, pero yo sé que Dios me va a dar la sanación y voy a seguir adelante. ¡Suscríbete al canal!